Continuamos con más informes especiales siempre en la zona norte de nuestro país, Ramón Maldonado, en el sector del Porvenir en Atlántida, han decomisado varias libras de supuesta marihuana y han capturado a tres personas en un allanamiento realizado en el DEA Espino, en el Porvenir. Ramón Maldonado, buenas noches. Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. La Policía Preventiva, la DPI y también la Policía Tigre han llevado a cabo un allanamiento en la aldea El Pino, en el municipio del Porvenir, Atlántida, donde se han obtenido los siguientes resultados. El jefe de la DPI, Naceiba, nos da a conocer sobre los resultados. Sí, buenas noches. Sí, estamos en lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Policía y Servicios Comunitarios, Dirección Policial de Inteligencia, Ministerio Público, en apoyo al Ministerio Público y el Poder Judicial, verdad, que el día de hoy, previo solicitud de este ente de investigación, lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, se presentó requerimiento para, en solicitud de allanamiento, a tres viviendas, esto en el barrio El Pedregal, de la aldea El Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir, de este departamento de Atlántida. ¿Y lo que se decomisó? Bueno, hasta el momento se tiene decomisado lo que es cinco paquetes de, conteniendo en su interior, verdad, supuesta hierba seca, marihuana, la cual, pues, hace un total de un aproximado de entre ocho a diez libras de supuesta droga. Esto, eh, dejó como consecuencia la detención de dos personas, identificados como Olman Paz Meléndez y Clinton Samir Guerrero, que los cuales, pues, son originarios y residentes de esa misma comunidad. Asimismo, también el señor Iván Eduardo Vallecillo, verdad, con una orden de captura por un delito de, supuesto delito de lesiones, el cual, pues, verdad, los tres están siendo ya presentados ante el ente correspondiente. ¿Se ha extendido la investigación a otros sectores de Atlántida, que supuestamente se está intensificando el narcomenudeo? En efecto, verdad, la dirección de inteligencia policial, verdad, DIPOL, está realizando trabajo, esfuerzos en compañía también de lo que es la Policía Nacional de Servicios de Policía Comunitario, en la cual, pues, es donde la ciudadanía misma, vea, provee este tipo de información y ese apoyo, en la cual, pues, somos nosotros los garantes de actuar y de ejecutar estas operaciones en contra de las asociaciones ilícitas, vea, denominada crimen organizado y que se dedican a lo que es el narcomenudeo, narcotráfico. También, con ello, pues, vienen los delitos como portación ilegal de armas o venta de armas. Bien, el inspector Omar Mejía, quien es el jefe de la DPI en la ciudad de La Ceiba, nos ha informado sobre estos resultados realizados hace unos instantes en el sector de la aldea El Pino, en el municipio del Porvenir Atlántida. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy bien.